Yo soy una juguista, y soy una mejor de la memoria, yo soy una memoria de Danza, Fernández. En fin, lo que queremos es que me hacen mucho, las chicas se llevan tres compres en la representación del compres. Ya, pero, eh, nos vamos, ah, nos vamos con un gran programa, aquí en la previa excepcional... Nico. Ah, quiero un perdón de la familia. ¡Ah! 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 Ah! ¡Ah! 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 ¿Qué le pasó?! ¡Venga, venga, venga! ¡Diana, venga! ¡Diana! ¡Zaluna, venga! ¡Sí! Pepe Pepe Juego 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 Gracias.